Mi gente trabajadora que se para bien temprano para construir cada meta y seguir teniendo manos Expertos en que sonrisas de los más necesitados para nadie es un secreto Por ti seguimos luchando, contentos y calentos siempre dejándote en alto como hicieron mis anteriores Desde hace doscientos años, lanzo al viento melodías por los caminos cantando Que haber nacido en Mérida es un hombre privilegiado con suma de las razones para el respeto ganado Representamos ejemplos de costancia de trabajo, de entrega y de compromiso del pueblo venezolano Gracias por ver el video